Muy buenas noches amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Han pasado las once y media de la noche. ¿Qué está haciendo usted ahora? ¿Está en la cama, en el living, en la cocina? Un brava serio, le prometo a todos ustedes. O les prometo si son varios los que están viendo el programa. Un resumen de la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería que comenzó el sábado en CN23 a las 10 de la mañana. Ayer domingo estuvo de 17 a 18 y 30 horas por Canal 21. Y aquí usted va a tener los pasos o los momentos más importantes del programa. Es el primer programa este año de esta competencia que cuesta muchísimo llevar adelante. Somos una productora donde viven muchísimas personas de este programa. Solo de este programa. Y esto hay que decirlo porque representa un enorme esfuerzo. Cuando uno ve o escucha, yo muy poco, pero a través de Romano, arroba Romano TV en Twitter, me entero de acontecimientos, peleas, insultos, difamaciones entre algunos señores que ustedes o ellos mismos se pueden llegar a clasificar o a calificar como periodistas. Ustedes, o ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Esta semana fue lamentable en ese sentido. La televisión argentina en gran parte, permítaseme decir algo que seguramente usted sabe, es una enorme cloaca, pero alguien alguna vez dijo que los que veían televisión de ese tipo eran consumidores de mierda. Esto es realmente así. Esa persona fue nada menos que Alfredo Alcón, que le tenía en los últimos tiempos verdadera repugnancia a la televisión que se hace ya desde hace varios años. Por eso, destaco, resalto, tal vez usted dirá, a qué viene el esfuerzo que significa hacer un programa cultural en la televisión argentina que usted no debiera perdérselo los sábados a las 10 de la mañana en otro canal, CN23, o los domingos a las 17 horas por Canal 21. Y si no puede verlos en esos horarios, está aquí. Todos los lunes a esta hora yo les voy a presentar lo mejor de la sociedad argentina. Así dije siempre, hasta que alguna vez Jaime Barilco, mi amigo Jaime Barilco, que no está, pero está, un gran filósofo, autor de muchísimos libros, uno de ellos, recomiendo, no ha perdido al contrario para nada esta actualidad que quise decir, que es el miedo a los hijos. Jaime Barilco me dijo una vez, cuando yo, con 200 estudiantes y 6 científicos, dije, esto es lo mejor de la sociedad argentina, y él fuera de cámaras me dijo, mira Jorge, te quiero decir algo, que Jaime, que lo mejor de la sociedad argentina, Jorge, es casi toda la sociedad. ¿Cómo es eso, Jaime? Y que aflora la corrupción y otras hierbas todas las mañanas y nos hacen esas cosas mucho daño, pero hay una enorme cantidad de personas, que es amplia mayoría, que son la gente a la que vos haces referencia. Eso me lo dijo fuera de cámaras, apenas se prendieron las luces, este periodista dijo lo que me acababa de emitir, Jaime Barilco. Y saben una cosa, creo que es así, yo hace muchos años, muchos años, saben que tengo 1500 años en televisión, no me quiero ir del tema, pero estaba renovando el registro y me pasa en todos lados, y el viajero me dice, señor, qué gusto conocerlo, ¿cuántos años hace que usted está en televisión haciendo programas culturales? Y es cierto, son muchos años, pero muchos años. Entonces, entre tantas otras cosas, además de haber entrevistado a casi todos los campeones de matemática, física, química, informática, biología, además de haber entrevistado centenares de científicos, además de hacer esos programas, haber hecho Luritango, Alta Velocidad, tantos programas en televisión, ¿qué pasa este sábado con el espectáculo? Folclore. He dicho, y lo que voy a reiterar hoy, esta noche, ¿está bien que se publique, se irradie y se televise lo que no sirve en una sociedad? ¿Eso está bien, Jorge? Está muy bien. Lo que no está bien, no está para nada bien, es que no se publique, se irradie y se televise las cosas buenas y muy buenas que tiene la sociedad argentina. Tenía así como al pasar, porque usted que lee en los diarios lo peor, usted que dice, está todo mal, está todo mal, somos el peor país del mundo, no, no aguantamos más, está todo, bueno, y no es así. Ni estamos muy, muy, muy bien, ni estamos muy, muy, muy mal, para nada. Hay que mirar lo que pasa en otro país, pero en los mismos diarios que pegan, por ejemplo, después si tenés tiempo, querido director, aprovecho para saludarte, ¿eh? Alejandro Francesch, ponés algunas cositas, ahí está en pantalla, en pantalla, mirá, la prensa, científicos argentinos lograron una alternativa para la ceguera, obtuvieron células de la retina a partir del tejido adiposo humano, esto fue en la Universidad Maimónides, ¿lo están poniendo? Porque, ven ustedes que no todo es tan malo, otro más, destacaron a un argentino especialista en Parkinson, Parkinson, dije, ¿no? Esto fue así en una sociedad integrada por 4.000 científicos, este señor se llama Oscar Gersanik, a quien le pido ya a la directora Mabel Martínez, que está en todo, que haga las gestiones correspondientes para invitarlo en alguna oportunidad a nuestro país. Segunda noticia buena, otra tercera, hepatitis B, ¿y qué pasa ahí? Recomiendan que se vacunen todos los adultos, las tres dosis son gratuitas en centros públicos, ahí ayudan a evitar trasplantes hepáticos, vieron que hay gente que está en contra de las vacunas, a veces son amigos, compañeros de trabajo, son familiares, yo no sé cómo hacerles entender que estamos vivos y vivos muchos años gracias a las vacunas, que hubiese sido si esos dos grandes benefactores que tuvo la humanidad, por nombrar un acontecimiento científico nada más, Sabín, aquellos que tenemos 1500 años, cuando hubo que vacunarse contra la poliomielitis que afectó a la ciudadanía argentina, especialmente de Buenos Aires, capital federal, donde la capital estaba tan limpita, ¿se acuerdan a las personas mayores que limpita que estaba la ciudad? Todos los árboles pintados de blanco, todos los cordones pintados de blanco, nos ponían un alcanfor a los chicos en el delantal, pero había que vacunarse con la vacuna de Jonas, no, de Sabín, Sabín, que después fue alguien que mejoró la vacuna que había descubierto Jonas Sal, que aplicó a sus propios hijos, ese enorme benefactor que tuvo la humanidad y que no cobró nada por ello, nada por ello, estaba por descubrir la vacuna contra el SIDA y lamentablemente se murió, no lloré. Bueno, las vacunas, señores, son importantes. Sigue habiendo noticias, pero muy, muy buenas todos los días. Ustedes, porque, ¿para qué cargarnos de cosas malas? Manuel de Oliveira tiene 104 años, cumplió 105, ¿sabes? Está vivo. Bueno, ¿y qué más? Y está trabajando, ¿eh? Y está trabajando. Bueno, la directora Manuel Martínez me dice, basta, basta, Jorge, ahora hay que pasar un documental que son los que nos pagan. Es una empresa latinoamericana que ha certificado la norma ISO 9001 ante el IRAM. Es una compañía argentina, yo dije, claro, si es latinoamericana, por supuesto, dedicada a la ingeniería y ejecución integral de proyectos relacionados con el transporte de materiales a Granel. Queridos amigos, ¿dónde está esta gente? La planta en Luis Guillón. Los felicito de todo corazón. Hay que certificar normas de calidad, esto significa pensar en el cliente, hacer bien las cosas, cada día mejor, con alegría, ¿eh? Hay que trabajar con alegría y si no, no trabajar. Y me muero de hambre, morito de hambre pero de hacer ser feliz. ¿Está bien? Atención, país. La empresa KRK latinoamericana es una compañía argentina dedicada a la ingeniería y ejecución integral de proyectos relacionados con el transporte de materiales a Granel. Su tarea está basada en una vasta y sólida experiencia. Sus operaciones están ajustadas a las exigencias del cliente. Así, ha completado proyectos durante más de 15 años. Sus obras incluyen el transporte y almacenaje de materiales mineros, de fertilizantes, transporte de granos y almacenaje en puertos. Además, trabaja para la industria de la celulosa, obras de exportación y de ingeniería. Nuestra empresa ya se ha estabilizado en el mercado local. Es totalmente reconocida. Yo diría que como empresa argentina está liderando el mercado local y nuestros objetivos en los próximos 5 años es poder consolidarnos en el mercado de exportación, preferentemente Brasil. Y lo más destacable es que tenemos un acuerdo estratégico con unos socios sudafricanos para ampliar nuestra fábrica y con esto atacar el mercado brasileño, sobre todo en la fabricación de rodillos y partes de cinta transportadora. Entre los productos que fabrica se deben contar diversos soportes y rodillos robustos de acero para rango de carga SEMA BAF. Recientemente la firma ha certificado normas de calidad ISO 9001 ante el IRAM, cuyo alcance es la comercialización, diseño, desarrollo y ejecución de proyectos orientados al transporte de materiales a granel, fabricación propia de partes y piezas componentes de transportadores por banda. La certificación de la norma ha traído muchos beneficios a esta compañía pero para mencionar los más relevantes es haber tomado conciencia dentro de toda la estructura de lo que es mantener todos los niveles de calidad y de que en última instancia lo más importante es el cliente final y tenerlo satisfecho. En segundo término y obviamente el reconocimiento y sobre todo internacional para poder competir en mercados de exportación donde es digamos condición necesaria y suficiente como para poder lograrlo y por otro lado hemos logrado una mejor organización y una estructura más eficiente dentro de la propia empresa. Una empresa que trabaja día a día por la calidad una compañía enfocada en la tecnología en transporte a granel. KRK Latinoamericana agradece el acompañamiento de las siguientes firmas PSI Patagonia Sur Industrial Montajes Industriales Sistemas de Tuberías y Equipos Prefabricación de Piping y Soldaduras de Alta Presión Alta Tecnología y Profesionalismo PSI Felicita a KRK Latinoamericana por haber certificado normas ISO 9001 SIFANIC Taller de Construcciones y Reparaciones Metalmecánicas y Mecanizado Personal de Formación Técnica Industrial y de Ingeniería y Desarrollo SIFANIC Felicita a KRK Latinoamericana por la obtención de la norma ISO 9001 Coto una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio Coto es más que supermercados es una gran familia argentina que crece pensando en su país Coto yo te conozco ahora conocenos vos Segundo Acueducto de Chaco Presidente Néstor Carlos Kirchner Un desafío mayúsculo del Poder Ejecutivo Nacional a través de Lenosa y el Gobierno de Chaco ejecutado por Constructora OAS Limitada Supercemento SAIC y Robela Carranza Sociedad Anónima Hospital Alemán el único que usted elegiría sin dudar Supercemento tecnología tecnología de avanzada en la construcción de emisarios submarinos de Mar del Plata y grandes emprendimientos de saneamiento y energía de toda la Argentina Supercemento más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país Apart Hotel y Spa Congreso 71 amplios departamentos totalmente equipados esperan al visitante para que se sienta como en su casa conozca su distinguido servicio de spa y todas sus propuestas www.apartcongreso.com.ar Plaza Asturias la mejor comida española en Buenos Aires un punto gastronómico con sello propio en la ciudad Avenida de Mayo 1199 Nuevos destinos Bariloche Neuquén Santa Rosa Costera Criolla En tu camino siempre Confitería La Santa Teresita Caterings Institucionales Organización de Eventos En general La Santa Teresita Sarasa 816 Ciudad de Buenos Aires Muchísimas gracias por estar con nosotros Yo la vacuna de la gripe me la doy hace 5 o 6 años por las dudas Estábamos hablando de las vacunas la importancia que tiene vacunarse hay mucha gente en sus familias sus amigos su compañero de trabajo yo no me vacuno porque no sé me inyecto no sé qué cosa y hablábamos de la vacuna contra la poliomielitis entre tantas otras vacunas que hicieron posible casi erradicar la enfermedad terrible que ataca el sistema nervioso pero resulta que la oración del martes pasado en la tapa como lo va a poner el señor director dentro de los instantes dice así y el mundo volvió a hablar de polio una campaña de vacunación ayer en Afganistán uno de los países más afectados después de 3 décadas de esfuerzos globales para erradicarla el mundo volvió a hablar de poliomielitis una enfermedad contagiosa que afecta al sistema nervioso central y que hace 2 años estuvo a punto de desaparecer gracias a las campañas de vacunación la organización mundial de la salud sorprendió ayer al declarar la emergencia sanitaria mundial ante el aumento de los contagios en los últimos 4 meses en los países de Asia y África como Pakistán Siria y Etiopía Siria y Israel Siria Israel Etiopía que te parece la falta de vacunación en zonas de guerra o desastre habría sido la causa del retroceso en el combate contra la polio que está reapareciendo en países donde había sido eliminada no che hay que vacunarse hay que dejarse de escuchar a gente ignorante gente estúpida y hay que vacunarse vuelvo al tema de la vacuna de hepatitis B porque cuando yo di la información cuando mostré con la ayuda del director la página del Clarín sobre la hepatitis B que recomiendan que se vacunen todos los adultos y es así la vacuna representa una gran esperanza dicen los científicos en este momento es la hepatitis B la principal causa de falla hepática fulminante le vas a cantar a Gardel y en estos momentos en que hay cierta promiscuidad en donde la droga lamentablemente hace estragos en el mundo y ahora en la Argentina de pronto leímos hace un tiempo que los chicos debutan en el verano ¿sabes? los chicos adolescentes ¿no? debutan sexualmente en la playa por ejemplo en el mar están borrachos están drogados y ahí pueden encontrar cualquier cosa sida, hepatitis B cualquier cosa entonces hay que vacunarse la hepatitis B es una enfermedad viral que afecta al hígado y que podría no dar síntomas durante años mira vos tenés ahí condenado y no lo sabés podría evolucionar hepatitis crónica cirrosis y cáncer de hígado el modo de transmisión es a través del contacto sexual no protegido no ser forros ¿no? de madre a hijo también durante el embarazo y a través del parto transmisión vertical por compartir jeringas y transfusiones de sangre bueno te agarrás todo porque estás drogado y no lo sabés porque te fuiste de joda con amigos y porque los padres miran para otro lado ¿los padres? ¿dónde están los padres? no, no, no están los padres los padres no están hay dos educadores insustituibles e imprescindibles búsquenlo ustedes porque no, no, no no están ¿quiénes son? el padre y la madre entonces bueno hay que estar todos dicen hay que controlar es malo controlar parece que la palabra controlable lastima a medio mundo ¿eh? alguien dijo todos los hombres son buenos y los controlados son mejores todos los chicos pueden andar fenómenos y los controlados son mejores si vas a dejar que dime con quién andas y te diré quién eres ¿qué amigos tienen tus hijos adolescentes? ¿cuáles son las casas que frecuentan? ¿dónde van a bailar? mirarlo a los ojos a la hora que vienen ir a buscarlos no sé cuidarlos amarlos amar es cuidar ¿sí? ¿se entendió? bueno hay que vacunarse ¿está claro? no escuchar a gente ignorante que dice no, no me vacuno porque no sé qué me va a venir qué sé yo qué sé cuánto entonces no vacunes a tus hijos de sarampión de todo lo que tiene que vacunar no lo vacunes no vacunes a nadie ay, ay, ay tengo que ver un documental maravilloso 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 porque Lautaro ha sido el vehículo de la entrega de herramientas fundamentales para la vialidad chaqueña y esto ocurrió el primero de mayo el día del trabajador a las ocho de la matina ocho de la mañana estaba el gobernador en funciones que es el doctor Juan Carlos Leovacaba Silef Ivanov el ministro de infraestructura el doctor Marcos Berdick o Berdick y el jefe de gabinete claro Capitanis ha estado Jorge Capitanis que además ha sido el gobernador en el Chaco que ha ganado por estado en el 70 80% y bueno miren ustedes 25 equipos para la dirección vialidad provincial todos juntitos 6 camiones cisterna para combustible 4 cargadores frontales 12 camiones volcadores 3 motoniveladoras y 3 retroexcavadoras todo se hizo otra vez una operatoria con el banco del Chaco pero ha sido Lautaro aquel que proveyó de estas herramientas que van a contribuir al crecimiento de este país a través de esta provincia querida del Chaco felicitaciones amigos atención país el pasado primero de mayo se llevó a cabo un acto durante el cual se hizo entrega de nuevos equipos a la dirección de vialidad provincial de Chaco el evento se desarrolló en la sede del organismo y contó con la presencia del jefe de gabinete contador Jorge Capitanich estamos muy contentos porque estamos festejando el día del trabajador con equipos viales que implica la capacitación de nuestros trabajadores para el manejo de la tecnología que nos permite cumplir un rol relevante entre vialidad provincial y los consorcios camineros tenemos aproximadamente 33.000 kilómetros de la red terciaria es un ejemplo para el país cuando uno lo observa en la Federación Argentina de Trabajadores Viales con los otros representantes de sindicatos porque Carlos es el secretario general de la institución pero también con todos los otros administradores de vialidad provincial lo pudo ver Carlos también y de este sentido lo que nosotros valoramos es que aquí hay aproximadamente 32 millones de pesos de inversión pero son muchos equipos para consorcios y muchos equipos para vialidad son más de 600 equipos entre ambos y una inversión muy significativa que permite tener la tecnología el equipamiento la capacitación para cubrir las demandas asimismo estuvieron presentes el gobernador de Chaco en funciones doctor Juan Carlos Basile Fibanov el ministro de infraestructura doctor Marcos Berbeck autoridades del organismo vial y demás funcionarios en principio felicitación para todos los trabajadores y principalmente los trabajadores viales que sabemos el sacrificio de ellos nosotros conocemos lo que significa un trabajador vial internarse en las zonas inhóspitas trabajar para la comunidad estar en las emergencias y hoy entregando 29 equipos donde contan camiones volcadores maquinarias que van a ir para todo sector de capital sector del interior realmente para nosotros es un aliciente porque festejar el día del trabajador tras ir dando implementos de trabajo eso significa que vamos a continuar con lo que empezamos allá con en el 2007 acá con el gobernador hoy jefe de gabinete con quienes nos hemos comprometido por más trabajo en el sector público por más trabajo en el sector privado la dirección de vialidad provincial recibió equipos entre los cuales se encuentran 6 camiones cisterna para combustible 4 cargadores frontales 12 camiones volcadores 3 motoniveladoras y 3 retroexcavadoras todos ellos incorporados desde el mes de octubre del año pasado hasta la actualidad a través de una operatoria con el nuevo Banco del Chaco la empresa encargada de la entrega de las unidades es Nordemac concesionaria de una de las principales firmas del mercado de maquinarias el Banco del Chaco nos ha brindado la posibilidad de llegar a sectores que antes eran solamente abastecidos desde la provincia de Buenos Aires por la capacidad capital de trabajo etcétera y que hoy en día a través de las herramientas financieras del banco nos permiten a nosotros y nos dan la capacidad financiera de poder proveerlos tanto sean municipalidades la vialidad del Chaco que hemos hecho una entrega importantísima de equipos de la marca que nosotros comercializamos y también nos ha permitido llegar a los consorcios camineros con las herramientas financieras que ellos le brindaron llegar a todo a todo el sector productivo de la provincia al sector privado tanto de la construcción como del agropecuario y nos permite a nosotros en estos momentos en que hay una notable disminución en la actividad tener elementos que nos permiten seguir con nuestras actividades y estas herramientas anticíclicas nos permiten también seguir creciendo en este contexto evidentemente el banco interpreta excelentemente la realidad económica de la zona y actúa como elemento anticíclico en el sector económico la asociación local que se logra en una institución financiera como es el banco del Chaco con una empresa en este caso Nordemac en donde también hay un incentivo de la misma para seguir subsidiando o seguir abaratando el costo de acceso al crédito en este caso 5 puntos 5 puntos y medios porcentuales dejando aquel tomador de crédito en este caso un productor que hoy necesita de la capitalización necesita del reemplazo de maquinaria a una tasa del 12% anual con lo cual creemos que es una oportunidad increíble la renovación del parque automotor se traducirá en un mejor mantenimiento de la red vial de la provincia que reportará beneficios a la economía provincial y la calidad de vida de los habitantes inversión trabajo y calidad de vida para la provincia de Chaco Nordemac distribuidor directo de fábrica de la compañía New Holland la firma Nordemac realizó la entrega de las maquinarias a la dirección de vialidad provincial de Chaco Nordemac agradece el acompañamiento del jefe de gabinete contador Jorge Capitanich y trabaja junto a la DBP de Chaco reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura saneando así cloacas acueductos y gasoductos rápida y eficazmente Forever Pipe reconstrucción Caños Sociedad Anónima la respuesta ideal Transportel Patagónica una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza Río Turbio Río Gallegos realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos Transportel Patagónica eficiencia esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina Mar del Plata nos abre sus puertas al mar y frente al paseo de las Américas el clásico y renovado Hotel Guerrero reuniones empresariales cocina gourmet y todo el confort Hotel Guerrero relax junto al mar Capiteles Bar y Resto desayuno almuerzo café bar y gran variedad de paninis after office todos los jueves y espacio para eventos de todo tipo en el corazón porteño encontrá todo lo que te tienta Portantino creadores de asientos ergonómicos provee las banquetas y sillas que engalanan el estudio de elemento vital BrownSRL empresa de transporte modernas unidades doble piso el máximo confort el mejor servicio a bordo climatización seguridad en cada viaje mu lechería comidas rápidas para jóvenes y familias hamburguesas sándwich ensaladas y waffles un viaje a los años 50 una experiencia mágica mu lechería hotel americano la mejor opción en la ciudad de buenos aires para el hombre de negocios y la familia conózcalo en www.hotelamericano.com.ar empresa el santiagueño tucumán nueva esperanza santiago del estero córdoba rosario buenos aires la plata realice sus consultas online empresa el santiagueño el placer de viajar calcio restaurante degustación café sabor y aromas incomparables excelente servicio en el barrio porteño de belgrano calcio matilde brach billeteras fundas monederos cuadernos agendas bolsos bolsas línea micro y lancheras matilde brach así florecer tu ser muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias habrá gente que tal vez algún enojito por ahí están teniendo en relación a casi el pedido que hago para vacunarse he emitido un juicio crítico en relación a los que se oponen a vacunación pero bueno hay que estar en contra de la ciencia competencia latinoamericana de agua de agua energía energía en la república argentina en un canal de televisión en televisión aquí vamos a estar una síntesis argentinísima también estamos en cene 23 los sábados a las 10 de la mañana y los domingos a las 5 de la tarde por canal 21 tenemos chicos de todo el país es el único programa auténticamente federal que tiene la televisión argentina tan claro el único programa auténticamente federal se llama elemento vital bueno como participan chicos de todo el país y algunos países de latinoamérica han estado en el primer programa Jimena Lorena Gustavino Guastavino perdón de 17 años de Sauce Corrientes Luis David Negro de tan solo 15 años de Villa Concepción del Tío en Córdoba la docta y de María Grande entre ríos Maximiliano Gabriel Tortul de 17 años yo quiero que no se pierda este pasaje de la construcción del hombre porque estos jóvenes con sus profesores queridos con sus familias con el dialogar con las estrellas en las provincias están construyéndose a sí mismo como hombres sin distinción de géneros hay una chica ¿no? y está bien lo dije bien y se están construyendo como ustedes lo podrán apreciar de la mejor manera estudiando mostrándose ayudándonos a informar formando sobre agua energía ambiente y minería un tema solo de Argentina directora o acaso no es un tema universal de enorme importancia universal claro no es negocio hacer programas de este tipo pero usted me conoce hace muchos años y sabe que soy feliz haciendo del periodismo un servicio atención país está en marcha la octava temporada de elemento vital desde el año 2007 más de 500 estudiantes de escuelas medias de todo el país se han sumado a esta cruzada cultural convirtiéndose en portavoces de las más variadas temáticas relacionadas con el agua la energía la minería y el ambiente la temporada 2014 comenzó con una escenografía renovada una divertida la apertura y con la tecnología al servicio de la información formativa el primer programa de la octava edición de la competencia sobre agua energía minería y ambiente tuvo como protagonistas a tres valientes argentinos llegados desde corrientes Córdoba y Entre Ríos los tres jóvenes debieron estudiar una bibliografía especialmente preparada que no forma parte de las currículas de estudios regulares de sus escuelas los temas fueron el ciclo del agua disponibilidad del agua en el mundo la energía como concepto las leyes de la energía mineralogía y una breve reseña de la CONAE Comisión Nacional de Actividades Espaciales La encargada de romper el hielo fue Lorena Jimena Guastavino de 17 años proveniente de Sauce provincia de Corrientes y estudiante del sexto año en la escuela normal Esteban Echeverría Ahí están las preguntas que te van a tocar Linda todo corrientes contigo ¿Cuál eliges? La 1 La 1 Primera ronda de esta competencia latinoamericana y la 1 dice lo siguiente a ver respuestas ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de estas respuestas? Es esta pregunta ¿Quién de estos científicos delineó las llamadas leyes del movimiento? Tienes 30 segundos y todo corriente es contigo Newton Sí la respuesta es correcta ¡Aplausos! Muy bien Ya en la segunda instancia Lorena que quiere estudiar medicina y psicología contestó incorrectamente acerca de la denominación de los minerales que poseen un solo color y el nombre que reciben aquellos que cuentan con varios Finalmente en la tercera ronda la correntina respondió a la siguiente pregunta ¿Qué son los minerales petrogenéticos? Y tenés que mencionar Lore por lo menos cuatro ejemplos Minuto en el aire Todo corriente es contigo Tiempo Los minerales petrogenéticos son los agregados de las rocas por ejemplo el la magnetita el cuarzo Tiempo Vamos a ver qué dice el doctor Herman La respuesta es parcial apenas parcialmente correcta Luis David Negro es un cordobés arribado desde Villa Concepción del Tío A sus 15 años Luis es alumno del cuarto año en el IPE cura brochero Así comenzó su participación Estas son las posibles respuestas Luis Tenemos tres colores ¿verde azul o rojo? La pregunta es ¿de qué color es el mineral denominado sinábrido? Tenés 30 segundos Luis Tiempo Verde Dice Luis vamos a ver qué nos dice el señor Carlos Hermann a ver está ahí pensativo Lamentablemente es incorrecto el sinabrio es un mineral de mercurio y su color es rojo Ahí lo vemos en pantalla mirá detrás mío detrás de mí quiero decir está el sinabrio La segunda ronda tuvo como tema a las leyes de la termodinámica ¿Qué establece la ley cero de la termodinámica y por qué Luis se la llamó con ese nombre? ¿Quién es todo Córdoba contigo? Y un minuto para responder Lo voy a responder a través de un ejemplo que aparecía en el informe que nos mandaron para estudiar es que si por ejemplo un cuerpo A y B están en equilibrio termodinámico y B está con C en equilibrio termodinámico A y B a la vez están también en equilibrio termodinámico Te queda un tiempo barrio Se la llamó ley cero porque ya viene fue la última en crearse después las otras 20 segundos hay más tiempo No aquí también es respuesta Eso es todo ¿Estás muy seguro de lo que has dicho Luis? Sí Vamos a ver qué dice Eligeno Medina Bueno la respuesta es correcta Por último en la tercera instancia las leyes de la energía volvieron a cruzarse en el camino de Luis El interrogante fue el siguiente Pregunta ¿Qué establece la segunda ley de la termodinámica y qué es la entropía? Tenés un minuto Luis Atención Córdoba Tiempo Bueno voy a empezar por la entropía La entropía es la capacidad que tiene un sistema un cuerpo de degradarse y a la vez así degradar la energía que este contiene en donde el calor es unidireccional No no quiero arriesgar ¿Qué establece la segunda ley de la termodinámica que es la entropía? Tiempo cumplido para Luis Atención Atención Oscar Medina La respuesta es parcialmente correcta Maximiliano Gabriel Tortul completó la grilla del primer programa Maxi de 17 años y futuro ingeniero ambiental llegó desde María Grande provincia de Entre Ríos El estudiante del sexto año en la escuela de educación técnica número 34 General Enrique Mosconi respondió de esta manera a la pregunta con opciones múltiples Con mi table voy a la 2 y entonces es potasio calcio o aluminio ¿Cuál de estos elementos es el más abundante Maxi en la corteza terrestre? Tienes 30 segundos y todo entre Ríos contigo Tiempo El aluminio El aluminio Y el profe Herman nos dice Efectivamente la respuesta es correcta el aluminio integra cerca del 8% de la corteza terrestre y los otros dos elementos menos del 4 Muy bien En la segunda ronda Maxi debió responder nuevamente sobre mineralogía En esta oportunidad tuvo que contestar a la pregunta ¿Qué son los minerales? y citar sus principales características Los minerales son sustancias hechas de compuestos estos están hechos a su vez de elementos químicos los minerales tienen una composición homogénea y tienen una fórmula química determinada Las características principales de un mineral son se puede tener lo que es físico puede ser su color su transparencia su brillo después tenemos que tienen un punto de fusión tienen una ductilidad una resistencia un clivaje Concentrate más en la definición aunque eso está bien por favor Características principales entonces de un mineral Hay más características que definen al mineral además de la que dijiste pensá otras más Se ha cumplido el tiempo Maxi y el doctor Carlos Germa me dará su veredicto Entiendo que la respuesta es parcialmente correcta Maximiliano dijiste características válidas para los minerales pero la definición de mineral que era la otra parte de la pregunta contiene características que tienen los minerales y no otras sustancias entre ellas que son inorgánicos la composición química es definida como bien dijiste pero son inorgánicas y además son naturales y la composición química es definida así que eso hace que a pesar que has dicho algunas bien la respuesta se dé como parcialmente Es parcialmente correcta Bueno Gracias En la tercera ronda el joven de María Granda respondió acerca de países pobres y ricos en agua Tenés que mencionar y describir las cinco categorías en que se pueden clasificar las regiones o país teniendo en cuenta la cantidad de agua disponible para cada habitante Queremos saber Don Andrés Ríos contigo Atención país Minuto en el aire Bueno tenemos las categorías de muy baja disponibilidad en las que tenemos mil a dos mil metros cúbicos a razón de uno a dos millones de litros por habitante por año Después tenemos baja disponibilidad que es de dos mil a cinco mil metros cúbicos de tres millones de dos millones a cinco millones de litros por habitante disponibilidad media que es aquella donde los habitantes pueden consumir por año entre cinco mil y diez mil metros cúbicos de agua cinco mil y entre cinco y diez millones de litros después tenemos alta disponibilidad que es de entre diez mil y veinte mil metros cúbicos que es de diez a veinte millones de litros y por último tenemos la muy alta disponibilidad que es cuando todos los habitantes de una región pueden consumir más de veinte mil litros cúbicos o más de veinte millones de litros tiraste un montón de números estudiaré mucho pero será así como estás seguro de lo que lo dijiste creo que sí crees que sí vamos a ver qué dice él cuando veo la pregunta dijo este chico me va a odiar que no saque esta pregunta porque ni yo me acuerdo perfecto respuesta correcta los tres jóvenes también participaron de una ronda especial de preguntas sobre la CONAE Comisión Nacional de Actividades Espaciales ¿qué es el tronador 2? queremos saber amigo treinta segundos el tronador 2 es un lanzador satelital argentino que está en pleno desarrollo ¿lo sabías antes? sí entonces ¡correcto! ¿cuándo fue creada la CONAE Comisión Nacional de Actividades Espaciales todo Córdoba contigo atención país treinta segundos la CONAE fue creada en mayo de 1991 ¿1991? 91 ¡correcto! ¿cuántas vueltas a la tierra da el satélito argentino Aquarius por día? más de treinta segundos tiempo a ver ahora más de catorce vueltas por días ¿cómo dijiste? más de catorce vueltas por días ¡correcto! finalizadas las rondas obligatorias de preguntas el jurado de la competencia tomó la palabra para dar su veredicto por empezar por empezar este jurado los felicita por el gran esfuerzo pusieron su mejor esfuerzo para estudiar estas materias que son bastante complicadas sobre todo las partes muy puntuales y bueno seguimos el esfuerzo que hicieron y alabamos que dejaron internet para estudiar esto vale mucho y qué bueno perdona que te interrumpa falta de respeto a mi parte pero qué bueno ha sido lo de la CONAE la información aeroespacial temas que el gran público desconoce incluso algunos profesionales vamos elevando el nivel de las preguntas ¿no es así? exactamente bueno pero como toda competencia tiene que ver un ganador y bueno en esta instancia fue Maximiliano Tortul de Entre Ríos muy bien felicitaciones sobre el final los tres protagonistas nos dejaron su impresión y sus opiniones sobre Elemento Vital me pareció lo que he estudiado muy interesante estudié cosas que no sabía que no las estudiaría o sea en la escuela no estudiaríamos tanto así a fondo y el programa muy bueno todos los temas han sido interesantes que tal vez si yo no me presentaba en el programa no lo sabía y me parece que todas las personas deberíamos saberlo porque son temas interesantes las palabras finales correspondieron al ganador del programa inaugural bueno me interesó mucho lo que es minerología es algo que uno por lo general no estudia en la secundaria la parte de disponibilidad de agua te abre mucho la cabeza nosotros estamos acostumbrados a usar el agua esto te ayuda mucho fue la verdad muy divertido interesante leerlo leer leía y me daba más ganas de leer y bueno invito a todos los chicos que están viendo el programa que si quieren participar y aprender sobre agua energía minería y medio ambiente se presenten el entrerriano maximiliano gabriel tortul es el primer semifinalista de la temporada no te pierdas los próximos capítulos de elemento vital una propuesta diferente en la televisión argentina vas a conocer a jóvenes de toda latinoamérica con una pasión en común el amor y respeto por el medio ambiente elemento vital te invita a seguir creando conciencia por octavo año consecutivo Ecosur Bahía una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento 45 años de permanente actividad acompañando el crecimiento del país Ecosur Bahía construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de campana Ecosur Bahía trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad OTEC proveedora de tuberías de PRFB para los grandes acueductos Río Colorado Treleumadrin y Centro Oeste Santa Fecino entre otros segundo acueducto del Chaco presidente Néstor Carlos Kirchner un desafío mayúsculo del Poder Ejecutivo Nacional 510 kilómetros de cañerías que llegarán a 26 ciudades de todo el interior chequeño para llevar agua a 350.000 argentinos Status la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires Status Virrey Ceballos 178 La Magistral fábrica de pastas artesanales La Magistral Avenida La Plata 434 pedidos al 4958 2009 Taller Taller Mecánico Osvaldo Reparación Integral de Automóviles Taller Osvaldo su mecánico de confianza La posta de los Tucu calidad y sabor en cada plato lo mejor de la gastronomía en el centro porteño Esmeralda 917 Ciudad de Buenos Aires Hotel Boutique Los Cardones Restaurant Gourmet Piscinas Termales Hotel Boutique Los Cardones Termas de Río Hondo Una estadía inolvidable Otoyo Un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española Ubicado en Belgrano 1825 en el barrio de Congreso Es un lugar que alberga un pedacito de España Un restaurante para ir y volver Supercemento ejecutó más de 1500 kilómetros de acueductos y plantas potabilizadoras para 3 millones de argentinos Supercemento más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país Muchísimas gracias por estar con nosotros En este horario lleno de frivolidades creo que hemos brindado para todos ustedes un mensaje distinto Un mensaje que entiendo yo ayuda a reflexionar Claro esto no es nuevo tenemos una historia una trayectoria ¿Cómo llegamos hasta acá? Y llegamos hasta acá haciendo un periodismo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver pero muy distinto desde aquel programa que pasa este sábado donde desfiló por Radio Belgrano y Radio Argentina donde yo dirigía conducía y producía el programa con un equipo de gente muy capaz ¿no? y pasaron lo más notable de la cultura argentina en teatro en cine en televisión en deportes hasta cuando tuvimos que hacer lunitango o alta velocidad automovilismo y desembocamos después de muchos programas en esto que estamos haciendo ahora con jóvenes hace muchos años construyendo el futuro siempre con jóvenes encuentro el saber en Canal 7 la única competencia de literatura en lengua española ¿por qué digo todo esto? alguien podrá pensar pero Jorge ¿por qué cuenta lo anterior? ¿está haciendo autobombo? ¿autobombo? ¿a esta altura del partido? no, no lo necesito Modeste aparte tengo 86 premios menos el niño que vio la cuchara de plata me dieron todo es un estúpido el que piensa eso lo que yo estoy queriendo mostrar y demostrar es que tenemos una trayectoria donde hemos siempre valorado respetado a ustedes en este caso al televidente al oyente al que lee y digo todo esto porque yo siento un poco voy a ser delicadito un poco de asquito de esta televisión cloaca en un 80% que tenemos y sufro esto porque tengo un nieto porque tengo amigos porque tengo compañeros de trabajo porque tengo amistades porque entiendo que hemos llegado a un punto límite la televisión argentina tiene una decadencia moral intelectual terminal por eso me veo obligado por si no me conoce a hacer un poquito de trayectoria aquello de lo que hice o hicimos perdón vamos a utilizar el nosotros que es más importante que el yo nada de lo que yo he podido hacer ha sido posible sin un equipo que ha trabajado más que el que tiene que hablar o escribir en radio o en televisión y estas cosas hay que decir las en estos días tanto tiempo queda director tres minutos en estos días no yo pero ha tenido repercusión la manera en que dos llamados ellos llamándose ellos y considerándolo muchos de ustedes periodistas entre comillas se trataron de todo se insultaron se metieron en sus vidas privadas uno le decía al otro te voy y te saco la peluca el otro le decía un montón de barbaridades terminaban insultándose alcahuete botón policía burro no sé cuantas cosas se han dicho estos dos personajes populares de la televisión argentina y yo sentí vergüenza ajena porque yo soy nada más que un periodista y no estoy a favor de ninguno de los dos ni siquiera me atrevo a criticarlos si creo porque además se desafiaban porque voy allá y vamos a ver si me aguantás y pobre de vos y vení voy vení y yo quiero decirlo con términos porque saben ustedes que no hay malas palabras hay palabras adecuadas al espacio y al tiempo y a esta hora de la noche es el tiempo adecuado para decir lo siguiente el que va a cagar a trompadas a alguien no lo dice va y lo caga a trompadas yo sé por qué se lo digo el que va a matar no no te va a decir que te va a matar te va a ir y te va a matar yo sé por qué lo digo ¿se entiende? porque pertenezco a otra generación donde los periodistas además de leer porque los libros no lo enseñan todo deben tener yeca calle ¿se entiende? es lamentable que pasen estas cosas tal vez en algún momento terminen a los abrazos y yo le pido y les pido con todo mi corazón a los jóvenes que reflexionen antes de decirle a alguien te voy a cagar a trompadas porque de pronto el otro saca un revolver y te mató como estamos viendo también ¿se entendió? ¿cómo decir te voy a cagar? nadie caga a trompadas a nadie en la vida guapo ¿saben quién es guapo? el que se levanta a las 5 de la matina labura 12 14 horas por día para alimentar y educar a la cría ¿se entiende? guapo es el tipo que labura que toma 2 horas viajando como el orto en un teno en un colectivo para ir a su laburo para llevar la comida y la educación a sus hijos ese es guapo todo es esto que la van de guapo yo lo quisiera ver no, no, no digan chicos ni jóvenes ni señores mayores te voy a cagar a trompadas ¿sabes por qué? porque además los guapos se acabaron desde que se aumentó la pólvora viene uno y te liquida tantas estupideces tenemos que escuchar y ver son formas de faltarle el respeto esto ocurrió en radio al oyente a ustedes al televidente no se dejen faltar el respeto cambien de sintonía o de canal o apaguen el televisor y la radio definitivamente hasta que el periodismo demuestre que hace pensar mi suegra me hace los fideos cortados a cuchillo tiene nada más que 92 años se llama Carmencita de ruso un homenaje a nuestros abuelos queridos si tenés abuelos andá a verlos llenarle la heladera hay que llenar la heladera comprar los remedios tienen sueldos de hambre miserables no te olvides que de ahí venimos hasta la semana que viene si Dios quiere salvo que aparezca un guapo y yo lo tenga que liquidar chao chau chau